Hola a todos gente, bienvenidos sean a un nuevo capítulo, video de The Legends of Zelda Ocarina of Time o las leyendas de Zelda y ya tanta mamada bueno, en el anterior video que hicimos de este jueguito derrotamos a una arañita que se encontraba ahí dentro del árbol que hoy en día está muerto y bueno, ahora según nos dijo el árbol tenemos que ir hacia el reino, el gran reino donde supuestamente está la princesa Zelda me olvidé configurar algunas cositas que tenía que configurar el día de ayer con el anterior video que hice pero ahora tenemos que irnos de este bosque así que ya no nos queda nada en este lugar, nada que hacer pero eso no nos impide llevarnos las rupias que nos dan, ¿no? ah, quisiera ver qué es lo que hay por acá nunca me lo he... me he imaginado que hay por acá ojo, yo ya sé todo lo que va a pasar en este juego ahí estamos con la única amiga de Link y esta niña nos regala una ocarina estas son las cosas que a veces no me gustan de estos jueguitos es como si se sorprendiera el personaje porque le dio una ocarina al... ¿cómo se llama? el personaje principal bueno, ya no importa es lo de menos vamos con toda tenemos que irnos hacia... el reino de Zelda para que... descubramos qué es lo que está pasando, ¿no? y... salimos... a las... a los exteriores llanuras de Uriole creo que se llama... ayí está es que este bubo me da risa, weón ¿Qué? ¡Ay, aguanta! Niña, ¿cuál es? ¡Hola! Ahora hay unos... ¿Recuerdas? Es que me quedo mucho tiempo acá en el... En el exterior se deshace de noche y aparece esqueletos, así que vamos con toda, ¿ya? Ahorita ya se me hizo noche, ¿eh? ¡No mames! Por ejemplo, por si acaso acá abajo tengo el mapa. Uy, creo que no llego, ¿ah? Voy a tener que quedarme a pelear con... Sí, voy a tener que pelear, quedarme a pelear contra los esqueletos. ¡Uff! No pensé que llegaría, pero bueno... A esperar los esqueletos, pues, ¿no? ¡Jajajaja! Lo bueno es que voy a sacar una buena cantidad de Borupias aquí. ¡Atruda! ¡Uff! ¡Ja! ¡Hah! ¡Hah! ¡Hmmm! ¡Hmmm! ¡Hm! ¡Hh! ¡Hah! ¡Hm! ¡E... ¡Hm! ¡Hm! ! Tengo que esperar a que pase la noche Uy, por fin Por fin amaneció Sigue a su madre Ok, entremos al reino, ya que ahí es donde tenemos que ir Ok, según yo recuerdo, si es que entro a esta casita de acá Puedo conseguir bastantes rupias Eso lo descubrí cuando ya estaba a punto de terminar el juego Aunque esas cajas creo que no se puede romper Ahora que lo recuerdo Y esto se puede reiniciar así sucesivamente Pero bueno, vamos con toda Entremos a la plaza de la ciudad Ah, dios mío Siento un dolor tremendo acá en la nuca, chicos Ah, dios mío Siento mucho que por estar ahí grabando un gameplay O grabando un gameplay y al mismo tiempo quejándome de un dolor que siento en la nuca No mames Hay cierto pequeño de parálisis en el juego Porque supuestamente están cargando los shaders Y toda esa madre Ya que este juego consume una gran parte de recursos de mi computador Ok Ok Vamos a entrar en todos lugares No recuerdo muy bien qué es lo que vendía cada uno de estos Pero como tenemos rupias Podemos comprar Ninguna cosa de lo que hay ahí me sirve De momento podemos encontrar algo Algo interesante, ¿no? Para tenerlo ya desde el principio Y no estar ahí sufriendo Bingo Ah, ¿cuánto está? 80 rupias Solo tengo 50 Ya, no alcanza Ya, ese escudo es algo muy interesante Así que voy a volver por ese Y el resto No entiendo No entiendo muy bien qué es lo que hay en estos lugares Creo que es un juego Que supuestamente ganas algo Pero No, Nell Nell, Nell, Nell Este también es un juego Así que no nos interesa Así que vámonos hacia el castillo De una vez por todo De una vez Terminamos esto El castillo Urole O Irele No, sea de mierda Acá está nuevamente el buber este Ojo chicos No voy a leer nada Porque Espérame Ok Ah, ya Listo Eso ya me lo sabía Pensé que era algo más importante Algo más interesante Pero No lo fue Gablos Los muertos No, no, hay un ojo No, no, no. No, no No, no, no 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 Ah, ¿verdad? Acá tengo que hacer sigilo. Tengo que apuntarle bien a las ranitas. Esas cosas no sé para qué sirven. ¡Ah! Vale, acabo de descubrirla. Es para preguntar ahora. Pero creo que solamente se va a poder pasar esto de noche. ¿O tal vez no? ¿Hola? ¡Ah, mierda! Me agarró ese desgraciado. ¡Ah! 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 ¡Es cierto! Tengo que encontrar a su... a su papá, creo. Si es que me agarra una vez más, he crido. Tengo que observar correctamente bien... ¿Por dónde tengo que ir? ¡Ah! 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 ¡Bingo! Si mal recuerdo, creo que era por acá. Si mal recuerdo, creo que era por acá. Y después, por el río... ¡Ah! 56... 57 rupias... ¡Ay, miércoles! Dime que no me he equivocado. ¡Ah! ¿Cómo es posible que me pueda equivocar, bro? ¡Es imposible! ¡Ah! ¡Bestia! Ya. ¡Ja! ¡Listo! ¡No tenemos la gallina esa miércoles! ¿Cómo se me olvidó? ¡No mames! ¡Lo tengo que despertar a ese... a ese viejo! Se me olvidó por completo esa. ¡No mames! Ya, ni modo. Tengo que hacerme atrapar ahí más. Pero, como ya sé la... Como ya sé el camino... Es... algo fácil, que digamos. Y tiene que dar una... ¡Ahí está! A ver, vamos a preguntar qué era es. ¡Uh! Faltan un montón, tal vez, para que... para que anochezca. Jejejeje, la chimba. Vamos a juntar a... Estas, si no, nos van a atrapar. No, a decir verdad, tengo que esperar que... de que se haga anoche, porque... Porque tiene que ser de día... O si no, amaneciendo casi, para despertarlo al... al... al VGTS. Sí. Tenemos las cositas, ya. Una vez terminando de grabar este gameplay... o este episodio... Sí, al 100 tengo que... configurar los botones y el mando. para que pueda, este... no tener muchas dificultades después. Pues... ¡Ah! ¿Aguanta quién? Está super. Ah, maldición, tengo que esperar Pero mientras vamos a Vamos por ahí Y después Ay, Dios Tengo que esperar a que amanezca Ah, Dejete, despiértate, bueno No, no tengo ni una nota musical O sí, a ver No, ni una sola nota musical te detengo Eh, necesito... Ya no, nada, literalmente Solo tengo que esperar a que... Simplemente amanezca ¿Amanece? ¿Amanece, amanece? ¿O todavía? ¿Todavía, todavía? Ahí está Ya lo veo más clarito Esta cosa se tiene que... Se tiene que explosionar Ahí está Muy bien Perfecto Talon Bien, ok No le voy a cortar nada de estas partecitas del gameplay Porque es la idea Pero bueno Muy bien Segunda Creo que tarda Creo que tarda un minuto O dos minutos Literalmente En amanecer Y en anochecer Creo que tengo que tenerlo Tengo que tenerlo en cuenta A ver Esas cositas ¿Aquí está? ¡Aaah! Ya lo recuerdo Yo tengo que hacer el avión A todos los guardias Así ya creo Por algo es una misión De infiltración Todavía 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 Ahora sí Dios Espérate 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 ¡Misión completa! ¡Uy! ¡Que eroso loco! Oye, al principio cuando yo jugué esto, ¡me costó bastante! Y ojo todavía lo hice en gameplay, que estoy hablando, ¿no? En directo, en stream, mejor dicho. Es lo mismo. Y me costó bastante, ¡Dios! Pero veo que ahora no me cuesta nada. ¡Ah, bestia! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo se mueven? Bingo. Ya, ya tengo que seguir a este. No, ya tengo que ir a ver, a ver, a ver... No, ya tengo que ir a ver, a ver... Solamente me voy a reír, porque yo sigo acordándome de la parodia. Ajá, sí, que tuve un sueño que te venía un niño del bosque. Eh, trayendo la piedra espiritual y no sé qué tanta mamada. ¡Chao! Tengo que escuchar toda la leyenda y tal, bla, 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 ¿qué tal? No sé qué. Un caso entero. Pero yo sé que al finalizar esto, vamos a terminar este gameplay. O mejor dicho, este videíto, o capítulo de este gameplay. Que, ojo, nos trae buenas cositas, buenas curiosidades y todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. ¡Gracias! 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 No, no lo puedo superar hasta ahorita. No lo puedo superar. Es exquisito de esa madre. Ok, me faltan dos piedras espirituales. Hola. Es una carta de Zelda. Ah, eso. Ah, ella está leopinada por la minicimisima. Okay. Volte de frío. Jeje. Bla, bla, bla. ¿Ya? ¿Ok? Ok, acá nos van a enseñar la primera melodía de Zelda. Lo bueno es que se hace con puro los controles, así que... Chilling. Veamos si es que lo hacemos a la primera, esta es la X, a... Es... No, 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 no. Yeah, colegas, no tengo las... Las siglas. Ya. Ok, esta creo que también es... La... La canción de... ¿Cómo se llama? Del Sol, creo, algo así creo. No estoy muy totalmente seguro. O estaré alucinando, no lo sé. ¡Ah, no! Esto no es. Vale. Ah, me llevó afuera del castillo, maldición. No, ahora tengo que arreglar. Ok, tenemos que ir por la letra espiritual de juego. No, no, no. No, no. No. ¡Ah, no! Niño. No, no. Ah, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, no. Pero no. no puedo mover el otro juego fumando y bueno en el siguiente siguiente episodio o siguiente vídeo que haga de celda ocarina del time vamos a ir hacia la semana hacia ese lugar de la piedra espiritual de fuego así que nos vemos chicos y nos vemos hasta la próxima chao